Me parece que es muy claro que nosotros hemos hecho los mejores esfuerzos desde el punto de vista de la búsqueda de un diálogo para establecer condiciones de negociación que la República Argentina establece, esto es, condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Esta ha sido una posición muy clara, indubitable por parte de la República Argentina, defendiendo el interés general de un país soberano en virtud del proceso de reestructuración de deuda llevada adelante. Y aparte yo lo he transmitido en varias oportunidades, lo repito una vez más. El proceso de reestructuración de deuda de la República Argentina no fue de un día para el otro. Desde el año 2001 en adelante, recién en el año 2005, en el primer semestre, se generaron las condiciones para el proceso de reestructuración con el 76% de adhesión de bonistas. Con posterioridad se produjo una reapertura del canje en el año 2010. En ambas cuestiones, en ambas etapas, se promovieron sanciones de iniciativas legislativas en el ámbito del Congreso. En el año 2010 se logró el 92,4% de acuerdo del proceso de reestructuración de deuda. Esto quiere decir que queda aún pendiente el 7,6%. De ese 7,6%, el 1% de los bonistas han obtenido una sentencia en el Tribunal Jurisdiccional de Nueva York. El resto está en otro estado de situación con diferentes particularidades. También el Club de París implicó una compleja negociación. Compleja negociación que es necesario destacar lo siguiente. El Club de París, como dijo la misma Presidenta, un invento argentino del año 1956 por 700 millones de dólares para la liberalización del comercio exterior, implicó que el último acuerdo cumplible entre el 92 al 2001 fue en el año 1992. La declaración del default en el Club de París fue en el año 2001. Después de 13 años se pudo establecer un acuerdo con el Club de París. Y el acuerdo con el Club de París, primero, se hizo sin la auditoría del Fondo Monetario Internacional ni la participación del mismo, que es una condición y una exigencia sine qua non para aquellos países que no pagan al contado. Segundo, muchos cuestionan respecto a esta deuda, pero el Club de París no es una deuda contraída por este gobierno, era una deuda en default de otros gobiernos. ¿Qué hizo la República Argentina? Lo que hizo es generar las condiciones oportunas para una negociación. Entonces, muchos cuestionan desde la oposición, porque no tienen otra cosa que decir, pero la verdad es que cuestionan el acuerdo con el Club de París, desde el punto de vista de los intereses punitorios. Pero en realidad hay una regla de comportamiento desde el punto de vista de los países, asociados claramente a eventuales quitas. Y solamente se dan para países con un ingreso per cápita sustancialmente bajo. Por lo tanto, no están dadas las condiciones por las reglas del Club de París para quitas de carácter significativo. Entonces, lo que se estableció es una consolidación de la deuda, tal cual lo prescriben los mecanismos correspondientes del mismo Club. Y en consecuencia, lo que negoció la República Argentina en condiciones satisfactorias fue una tasa de interés del 3% y a su vez que está asociado a inversión directa por parte de las empresas de los países miembros para generar un balance de divisas satisfactorio para el país.